Diputados Estamos en el Es libre pero mirá como ya andan las niñas Bueno los niños, porque son machos ya tienen una semana soltándose coge, chapea ya se han acoplado tienen una semanita soltándose libre y ahí están quedan dos o tres todavía por acoplarse pero poco a poco pero este es un descarado que no se quiere acoplar uuuh, pared dentro de 10 o 15 días están estelares un vago descarado training en Las Vegas son todos machos todos machos chapea, chapea está el tiempo, el clima está bueno el aire acá hay aire aquí en Las Vegas que vaya qué rico vuelan los cables, suban, que ahí están los cables suban, que ahí están los cables primera semana primera semana las palomas de Antonio Sosa de Palomar Sancerlof Cubacubalof 52 machos hay aquí 52 machos hay aquí vamos a ver la educación ahora pam 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 ¡Pam! 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 Todavía estamos trabajando con lo que es la educación. ¡Pam! ¡Pam! No me gusta la educación con comida. Me gusta automática. Que la paloma tenga que bajar. ¡Pam! 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 ¡Pam!